Yo quería aprovechar que como en media hora ya tenemos la mesa con Santiago, con Inío y con Luciana, quería aprovechar un poco, como decía Inío ayer, uno tiene la capacidad de agendar ciertos temas incluso sin gobernar, es decir, agendas los temas desde la calle. Yo me quiero aprovechar de hablar media hora antes para poder agendar algunos temas en la discusión posterior y sobre todo también complementar o cuestionar algunas de las cuestiones de los temas que dijo Inío ayer, que en general, bueno, somos viejos amigos y solemos estar en común, de acuerdo, pero ahora tengo algunas dudas a propósito de esta discusión de si estamos en un fin de ciclo o no. Y es un tema que hemos conversado muchas veces con Álvaro Igual. Yo creo que es curioso el hecho de que cuando nosotros construíamos un relato de la década ganada y de la irreversibilidad, que es el relato que pone en circulación Cristina en sus últimos años, que también compra de alguna manera el vicepresidente García Linera y otra gente, cuando parecía que todo estaba más o menos consolidado, que tenía sustancia esa idea de la década ganada, que para mí trae a su vez la idea de la irreversibilidad y a su vez la idea de la nueva derecha. Como habíamos logrado ganar ciertas cosas que tenían un carácter irreversible, se entendía que la nueva derecha, primero se entendía que había una nueva derecha, y que tenía que incluso subordinarse a nuestras victorias si quería ganar. Yo discrepo de esa idea y sobre todo me parece que es tan frágil la idea de década ganada que casi el año siguiente emerge con mucha fuerza el contrarrelato del fin de ciclo progresista. Y nosotros que estábamos seguros de la irreversibilidad de algunas cosas, muy apurados tenemos que defender que es reversible y volvemos a darle un carácter de fragilidad a todo lo logrado. Y por eso no estoy muy seguro, yo creo que hace unos dos años yo podía estar de acuerdo con la idea, digamos, de que la nueva derecha tenía necesariamente que compartir lo que nosotros habíamos logrado para plantear un desafío de gobierno. Y ahora discrepo de eso, tengo aquí una cita, que no la he podido copiar, de María Pía López, una intelectual argentina kirchnerista, que decía al mes de haber ganado Macri, María Pía López decía, una de las confianzas que sobraron en nuestro tiempo político fue la condensada en la idea de lo irreversible. Un mes y pico de ataques brutales a la institucionalidad anterior bastó para mostrar que por ese orden no hay irreversibilidad. Una dirigente social presa muestra que tampoco tenemos ganada la autodefensa popular. Lo irreversible es solo lo que quede inscrito en la memoria sensible, lo que no se olvida como felicidad pasada, lo que anuncia volver aunque no vuelva. Si fuera así, hay que transitar un tiempo de desolación porque se consideró irreversible lo que era absurdamente frágil. A mí me parece, digamos, que es difícil pensar que Temer ha ganado apropiándose de nuestras ideas, más allá del método de haber dado un golpe de Estado, creo que nunca intentó reconocer las victorias del PT para generar apoyo y estabilidad. Creo que los ocho años de gobierno en la ciudad del actual presidente Macri tampoco nunca se casó con nuestras ideas. Creo que, por ejemplo, en Venezuela, más allá de una breve temporada de campaña donde Capriles parecía reconocer a Chávez, creo que ahora plantean abiertamente un desafío. Es mala la presencia del Estado en la economía, la presencia del Estado es ineficaz. Creo que no deberíamos confundir como victoria nuestra el hecho de que en una campaña te hagan dos o tres gestos simpáticos porque el programa de gobierno alternativo que ellos plantean no creo que se asiente en reconocer nuestras victorias. ¿Y por qué lo piensas así? Como decía ayer Íñigo, la hegemonía siempre es un terreno de disputa, nunca es capaz de imponer del todo un nuevo sentido común. La misma gente que le votó a Menem, o parte de la misma gente que le votó a Menem, es gente que le votó a Cristina y es gente que seguramente le votó a Macri. En ese sentido yo creo que hay muchas ideas que están, digamos, en el imaginario y en la cabeza de todos los ciudadanos y que nosotros tenemos como una equivocación al pensar que porque hemos sido capaces de posicionar algunas ideas, la gente ha abandonado otras ideas. Hace dos años, en el ELAP, en el Encuentro Latinoamericano Progresista, Guillaume Long, que es un buen amigo y que fue ministro de Exteriores con Correa, ya advertía, hace tres años de hecho, ya advertía de el riesgo que implicaba para los procesos progresistas el abandonar, el disputar la idea de la libertad, el dejársela entera a la derecha y el pensar que porque nosotros en Bolivia, por ejemplo, posicionamos más la igualdad, la idea del crecimiento con igualdad, en el ADN y en el imaginario social, la libertad sigue siendo una idea tremendamente poderosa. Y si encima buena parte de tu éxito como proceso radica en el haber mejorado las condiciones materiales de vida de la gente y en el ascenso social, sobre todo a través del consumo, mantiene mucho vigor la idea de libertad, aunque nosotros no la pronunciemos. Nosotros estamos como siempre acostumbrados a decir, hay más Estado que nunca en estos diez años en América Latina y eso ha mejorado las condiciones de vida de la gente, pero también, y sobre todo en el caso de Bolivia, pero yo creo que es en el caso de todos también, ha habido más Estado que nunca, pero también ha habido más mercado que nunca. Y el mercado tiene una capacidad de formar identidad, de persuadir, y eso ha estado latente, y no solo latente, ha estado creciendo. Entonces, para ganarnos una elección, yo no creo que ellos tengan que subordinarse a lo logrado, ni prometer que no haga marcha atrás, sino que siguen teniendo ideas muy potentes en la cabeza de la gente que nosotros hemos abandonado disputar. Y sobre todo a mí me parece, en el caso nuestro en particular, dramático el abandono de disputar la idea de libertad que sigue siendo tremendamente importante para un ciudadano boliviano. Bueno, otra cosa que yo creo que la derecha ha entendido bien, y que por eso tampoco tiene que ceder y reconocernos muchas cosas, es que la definición de lo que es el sentido común se libra muy poquito desde el Parlamento y se libra mucho más desde órganos ajenos a la voluntad popular, como pueden ser las iglesias, los sindicatos de empresarios, y una serie de cuestiones que están siempre ahí, en manos de los de siempre, y que siguen trabajando esas ideas que nosotros no disputamos y que creo realmente que es un problema no disputarlas. Y el hecho, en el caso boliviano, de haber perdido el referéndum para la reelección del presidente, no nos ha llevado a pensar de una manera un poco más agresiva y pensar por qué lo perdimos, por qué nuestras ideas que considerábamos vigorosas para ganar todas las elecciones anteriores ya no motivaban la adhesión electoral de la gente. Y ahí creo que nosotros incurrimos en un error, que yo creo que es bastante común en la región, y no solo en la región, de replegarnos sobre nuestras ideas que más confianza nos dan, aunque ya con esas no puedas volver a ganar unas elecciones. Claro, decía Índigo ayer este tema de, digamos, como de la vieja izquierda, que o es falsa conciencia, si los obreros no votan por una cuestión progresista es que están equivocados. Nosotros, de manera preocupante en la región, estamos volviendo a hablar, sobre todo en el caso boliviano, a pesar de ser un gobierno bastante fuerte, de ideas que yo creo que para movilizar el apoyo, para continuar el ciclo progresista, están fuertemente amortizadas, como la denuncia del imperialismo, que es igual que la denuncia de la explotación de clase, y que los obreros deberían ver que no tienen que votar a sus patrones. Yo creo que al imperialismo lo que más le ha preocupado es que ganemos elecciones y no que los denunciemos constantemente. Y ahí me parece que nosotros no es que estamos tanto en un final o en una continuidad de ciclo, sino que la transformación sociocultural, sociopolítica de las poblaciones, ha sido tan radical, sobre todo en el caso boliviano, que estás delante de nuevas preguntas, que si tú no eres capaz de responder y si te anclas en tus viejas respuestas, vas a perder. Vas a perder las siguientes elecciones y vas a perder mucho de lo conquistado. Por eso, en el capitulito que tengo en el libro, a mí no me interesaba tanto abordar una cuestión teórica muy ambiciosa, sino preguntarme por cuestiones más pequeñas, digamos. ¿Cuáles son esas ideas que hemos abandonado y cuáles son esas ideas que hemos primado tanto y que cuando han tenido éxito no nos hemos dado cuenta que súbitamente han dejado de tenerlas? Porque han perdido la capacidad de ganar elecciones. Leí un artículo de Pablo Semán, que era un análisis sobre las últimas elecciones argentinas, y él hace un análisis sobre el resultado en La Matanza. Un municipio claramente kirchnerista, que la confianza del kirchnerismo decía que en La Matanza íbamos a arrasar. Porque, claro, era imposible que la gente no le lance, no castigue, desde una perspectiva de voto económico, el desastre de la gestión macrista. Semán lo que muestra es que incluso en un feudo kirchnerista no ha importado el tema del voto económico. Porque uno juega con muchas otras cosas. Y esa confianza, como dice Semán, que lo tengo por aquí anotado, la certeza de solo contar con la información de los nuestros, creo que es un error muy grande. Nosotros en Bolivia llevamos 10 años y el país realmente se ha transformado, porque antes era la hacienda de unos pocos, y es evidente que Bolivia está mejor. Es evidente que las condiciones materiales de vida la gente ha mejorado mucho, estás a la cabeza en reducción de desigualdad y de pobreza, y la gente ya no te va a votar por ello. En absoluto. Y eso no quiere decir que la derecha se haya apropiado de esa idea. Simplemente que hay nuevas ideas y nuevas demandas y nuevas brechas y nuevas preguntas que no vamos a ser capaces de responder si seguimos insistiendo en eso. Y entre mis compañeros, entre los compañeros bolivianos, también hay, me imagino, la misma incomprensión de un kirchnerista en la matanza de por qué si les hemos dado tanto son tan malagradecidos los votantes. ¿Por qué no se dan cuenta que nos tendrían que votar siempre? Y ahí hay una cuestión que también me parece importante. En el caso boliviano, el haber abandonado, a pesar de lo que se pueda imaginar fuera por la condición étnica del presidente, el haber abandonado la discusión cultural, la disputa cultural. No sé, hay muchísimos ejemplos. Hay un boom gigantesco en Bolivia con los gimnasios, pero espectacular. Está lleno de gimnasios. Y nosotros como gobierno no hemos hecho una sola intervención en el espacio público de liberar espacios para que la gente haga deporte, genere vínculo social, recupere dinámicas en los barrios. Entonces, cuando tú vas a un gimnasio, no sales muy comunista. Al contrario, digamos, vas y te construyes con una idea, pues, obvio, individualista, estás con tus audífonos, mejora tu imagen, tal. Ahora, puede parecer una cosa estúpida, pero yo creo que hay muchos ejemplos que muestran todo el campo que no estamos disputando. Yo una vez, conversando con Álvaro, nosotros acabamos de aprobar en el Parlamento un crédito de 100 millones de dólares para la construcción de un estadio en la tercera ciudad del país, en Cochabamba, de cara a los Juegos de lo de Sur, que son los Panamericanos del Deporte, que son el 2018. Íbamos a construir un estadio gigante en las tierras abandonadas del viejo hipódromo que se querían quedar cuatro familias. Entonces, cuando viene el ministro de Obras Públicas a defender la aprobación del crédito, hay un par de parlamentarios que le preguntan y le dicen el estadio actual de Cochabamba tiene capacidad como para, no sé, 20.000 personas y el nuevo va a tener capacidad como para 65.000. Fuera de Ode Sur, ¿cómo se le devuelve a los cochabambinos ese estadio? Y el ministro, muy honesto, pero muy honesto y que yo creo que muestra los límites de cierto paradigma, dice, no se preocupen, está proyectado en la construcción del edificio un centro comercial de seis plantas que va a estar abierto los siete días de la semana. Entonces, si tú no piensas lo importante que es la idea del espacio para formar subjetividad, la liberación de lo público, todo eso te lo va a ir ocupando lo privado y de ahí luego no te puede sorprender que salgan votantes conservadores y además votantes conservadores, yo insisto, que no son de la nueva derecha, sino que el mercado, nuestras sesiones torpes a lo privado, van desarrollando ideas que siempre han estado ahí, en el ADN social. No hace falta, ni siquiera pasan por una mala copia de nosotros. No es verdad. A lo sumo, dejan que las cuatro ideas con las que hemos ganado se queden medio navegando, o sea, no dicen, vamos a arrasar con la presencia del Estado en la economía, pero saben mantenerse más o menos leales con sus viejas ideas que el mismo desarrollo del mercado y nuestro propio descuido ha ido permitiendo que maduren. Y hay muchos ejemplos así, pero a mí me parece, y claro, otra cosa que decía Inigo es lo de las series de ficción, lo de las películas. Nosotros, los primeros años de gobierno, era imposible que te guste Evo y no te guste una mujer de pollera, que no te guste una chola, porque iban en el mismo PAC, porque, digamos, si tú reivindicabas la presencia de un presidente indígena, no podías ser un discriminador con el resto. En ese sentido, el presidente arrastraba a mucha gente en el hueco y en la brecha que él había generado. Pero cuando nosotros cambiamos de relato en torno a Evo, como en 2010, 2011, y Evo deja de ser, digamos, un poco uno más y empiezas a construir un relato más en torno a las capacidades y facultades individuales de Evo y lo metes en una genealogía diferente, es un Mandela, es un Fidel Castro, es alguien, digamos, como excepcional, la capacidad que él tiene de arrastre desaparece. Entonces, a ti te podía gustar Morales y ya no gustarte una indígena. Y eso lo vivimos, digamos, de manera muy cruda en las elecciones locales de 2015. Porque, claro, cuando ya tú tienes ese relato, digamos, de construcción del Evo como líder excepcional, abandonas el disputar otras ideas. Y nosotros, en las locales de 2015, pusimos como candidata a gobernadora de La Paz a una mujer de pollera, dirigente de las Bartolinas de La Paz, y como candidato a gobernador en Santa Cruz a un dirigente sindical, al jefe de la central obrera departamental. Pero ya tenías cuatro años en los cuales ya era normal discriminar a una chola y que te guste el Evo. Entonces, la resistencia que provocó la candidatura de pollera, de la mujer de pollera en La Paz, fue enorme entre los propios masistas, que habíamos asumido que una mujer de pollera no tenía ninguna capacidad de gobernar un departamento. Y ahí yo creo que el hecho, no digo que con esto hubiera cambiado todo, pero el hecho de que en diez años no hayas tenido una serie de ficción donde se vea una chola empoderada, donde se vea una chola tomando decisiones, creo que no ha ayudado para nada en revalorizar en la dimensión cultural lo que los primeros años cuando Evo arrastraba, sí estaba, digamos, revalorizado en el campo político. Y nosotros hemos descuidado absolutamente ese tema, absolutamente ese tema. Y yo creo que hay, como decía, el reajor igual ayer, yo creo que el hecho, digamos, de no... O sea, cuando tú liberas ciertos espacios a las dinámicas culturales propias, tienes que estar seguro y convencido de que algunos harán cosas favorables contigo y otros serán muy críticos. Y el hecho de no hacerlo está haciendo que sean los enemigos los que lo hagan, los enemigos los que generen esos espacios, los enemigos los que se nutran y sepan qué está pensando hoy un chico de 25 años y cómo pueden estructurar un programa alternativo de gobierno y cómo cosechar su apoyo. Nosotros nos hemos quedado un poco en el bucle, sobre todo después de la derrota, de seguir insistiendo que la identidad mayoritaria en Bolivia se estructura en torno a lo indígena. Y yo tengo una opinión que sin haber dejado de ser relevante ya no es digamos el elemento fundamental que el hijo de dos dirigentes indígenas prestigiosos y que militaran en sus organizaciones un chico de 23 años que trabajará en el sector servicios en la ciudad ya no es relevante el ser indígena sino probablemente el ser trabajador sea más importante. Pero nosotros seguimos hablando de la centralidad de la indígena y ni siquiera acompañamos ese discurso de una transformación cultural muy poderosa. Hay otro ejemplo y ya voy terminando. Nosotros por ejemplo el 2008 nacionalizamos la empresa nacional de telecomunicaciones que estaba en manos de una empresa italiana de Enel la nacionalizamos en 2008 y ha dado bastantes buenos réditos bastantes recursos desde la que se financia buena parte de los programas sociales digamos como de transferencias de renta no condicionadas y hay un edificio de Entel que está muy cerca del parlamento y muy cerca de la vicepresidencia y lleva como unos tres o cuatro años colonizado ese edificio nacionalizado ese edificio todas las noches cuando cierra hasta como las dos tres de la mañana por un grupo de gente joven que baila que genera vínculo social que se relaciona ahí y se retira del edificio nosotros no estamos desarrollando los mecanismos y los recursos para saber qué piensa esa gente y si lo están haciendo los otros entonces yo creo que si mantenemos ese ese olvido por lo cultural si tenemos como la confianza en que la derecha sí o sí nos va a ganar con nuestras nuevas ideas y que no se han estado desarrollando otras ideas en los sectores de la población que nosotros hemos descuidado creo que todo puede ser poderoso y rápidamente reversible en ese caso en el caso particular boliviano no soy tan 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 optimista porque creo que seguimos o sea que después de la derrota al referéndum nos hemos metido en un bucle bastante complicado yo sé que desde fuera nos ven como una cosa más estable más exitosa pero ha sido un problema porque porque yo creo que otro de los problemas que tenemos en los procesos progresistas y que yo creo que lo han tenido todos los grandes líderes es el hecho de pensar que el liderazgo político solo se mantiene si mantienes la jefatura de Estado y ese es un problema primero porque yo creo que no es así o sea yo creo que si tú has hecho bien tu tarea no digo si es irreversible o no pero si has hecho bien tu tarea tú eres capaz de mantener mucha ascendencia en la vida política de un país sin ser jefe de Estado me parece que el hecho de no medir bien la capacidad que tienes de mantener la jefatura de Estado y apostar por ello y perder puede hacer que muchas cosas den marcha atrás el hecho de que nosotros no hayamos tenido un plan B sobre si perdíamos el referéndum creo que muestra una confianza excesiva primero un desconocimiento sobre las ideas que ya estaban más que fermentadas por las cuales gente que te había votado masivamente un año atrás esa misma gente no trasladó su confianza y una idea de no querer pensar por qué el presidente Morales no podría seguir siendo el líder más importante del país sin necesariamente insistir en mantener la jefatura de Estado ahora ya estamos en una situación diferente porque después de haber perdido es totalmente cierto que no tenemos quien mantenga la casa en orden sobre todo la casa del partido si no es el presidente Evo y nos quedan dos años hasta las elecciones y tendremos que ver cómo resolvemos eso pero si quiero terminar con una cosa un poco más positiva en el capítulo de Álvaro dice que una de las cosas más importantes de las enseñanzas más importantes de los gobiernos progresistas es el hecho de haber mostrado primero haber quebrado el relato de Fukuyama del fin de la historia y mostrar que si hay alternativa es el hecho de mostrar que se puede pensar y gobernar de maneras diferentes al neoliberalismo por eso yo discrepo con buenos amigos como Silvia Rivera Kusikanki u otra gente así que insisten en identificarnos como lo mismo Evo es tan de derecha como los anteriores yo creo que uno tiene motivos para estar molesto o para no apoyar al gobierno del presidente Morales pero cuando insistes en que son lo mismo estás intentando clausurar lo más importante que queda de los procesos que es el hecho de que se puede hacer las cosas de manera diferente yo ahí tengo una discrepancia con Silvia con todo el grupo alrededor de Silvia con Luis Tapia y bueno y con los amigos que tienen fuera con Gudinas y con Maristeles Bampa me parece que es jugarle muy sucio a digamos a las posibilidades de cambiar las cosas decir que son exactamente iguales porque eso no es verdad de hecho hasta ahora no hay ningún proyecto superador de lo logrado ni las nuevas derechas que yo creo que son más derechas contemporáneas que nuevas adoptando lo nuestro y desde luego todos los amigos que critican por la izquierda es más una señal de impotencia y yo creo que de un exceso de maldad decir que es lo mismo porque es evidente que no es lo mismo yo lo dejo ahí gracias muchas gracias aprovechando que hoy el auditorio está un poquito más como más en confianza vamos a abrir como las preguntas para dos o tres preguntas de los que estén como interesados en profundizar en algunos de los temas entonces acá hay un micrófono inalámbrico para poderlo mover hasta allá y yo sí quiero aprovechar también la oportunidad para hacer dos como una no sé cómo pensarlo respecto a esto último que decías yo creo que se combina esa confianza extrema también como con cierta frustración y que pasa casi también por la inmoralidad a veces porque creo que no sé si solo nos corresponde a nosotros o si también es cuestión de la región creer que todo está ganado entonces porque tenemos la oportunidad de ver a alguien que pertenece a cierta escuela a cierta tendencia a cierta línea política y está en un lugar que de alguna manera sería como disputar ¿cómo creíamos que teníamos ganada ya una batalla por la paz en el caso de Colombia? ¿o cómo creer que Evo era una victoria también para los movimientos sociales para los movimientos indigenistas y crear también todo un paradigma ¿cómo podría uno de alguna manera dejar de jugarle o cómo podría salirse de ese esquema triunfalista de ese esquema de confianza extrema sin piso muchas veces para poder garantizar un proceso serio de las comunidades y de las comunidades en particular no hablo tanto del escenario de la esfera política que es bien importante sino también de lo que sucede con las comunidades en concreto ¿no? por ahí podría ser también parte de la discusión yo estoy de acuerdo contigo no creo que sea igual o sea que se puedan comparar y decir que es lo mismo Evo Morales a los gobiernos de derecha pero sí creo que el problema que hemos tenido es que desaprovechamos grandes oportunidades que teníamos en esa década que parecía ganada o sea tal cual como tú lo planteaste es el Estado nunca estuvo más presente como lo ha estado en esta década pero también el mercado nunca estuvo igual de presente por ejemplo nunca se disputó realmente el tipo de modelo de desarrollo que estábamos planteando tú ves el modelo de desarrollo que se planteó en Venezuela y era un modelo de desarrollo igual al que podría existir en un gobierno de derecha no tanto en la inversión de las políticas públicas sino en la forma en que nos estamos desarrollando o lo que sucedió por ejemplo también en Ecuador con la inversión de China que llega y de la construcción de las carreteras en la zona de la selva amazónica entonces eso es un como es un campo que no se disputó y que era clave que no teníamos que haber disputado una sensibilidad digamos alternativa respecto al desarrollo muy muy especial yo lo que creo no hay posiciones de todo tipo la mía es francamente esa yo creo que cuando tú tienes digamos tú gobiernas un estado con una o sea en Bolivia no hubo no hubo burguesía en el sentido de que nadie llevó adelante un proceso de modernización estatal hasta que llegó el euro yo creo que ahí tú tienes unas capacidades unas condiciones tremendamente restringidas de ser muy alternativo en cuanto al modelo de desarrollo que puedes plantear de hecho no es ni siquiera una parte importante en la demanda popular ciudadana siempre está muy circunscrito a espacios muy pequeños digamos si hubiera un partido verde en Bolivia que propone abiertamente en su programa un modelo de desarrollo alternativo y dice que la gestión de los parques se va a hacer de otro modo y que no serán carreteras saca algo menos que Alberto Acosta en las últimas elecciones ecuatorianas a las que se presentó yo soy muy crítico con lo que no muy crítico soy crítico con lo que se hace con esos recursos yo creo que deberíamos haber sido en la medida de lo posible un poco más arriesgados no en plantear un modelo de desarrollo alternativo porque no vamos a dejar de producir y de vender gas en el corto plazo porque no tienes condiciones estructurales para tener muchas aventuras en ello pero yo creo que si podrías intentarlo a una escala menor o sea apoyar más el desarrollo de otro tipo de cosas más locales que más a medio plazo te puedan servir como ejemplo alternativo ahí yo soy más si quieres más conservador yo creo que creo que ese no es el principal problema que tenemos creo que las expectativas generadas los primeros años distorsionaron un poco lo que materialmente podías hacer como país que de pronto incluso en la centralidad del discurso de los primeros años parecía una cosa digamos una parte el más es nacional popular y la otra parte es alternativa ecologista ambientalista porque los indígenas todos lo son eso no es verdad en la materialidad y la cotidianidad boliviana la enorme mayoría de los indígenas es profundamente desarrollista quiere incorporarse al mercado y claro y luego se generó una frustración muy grande sobre todo en parte de las élites progresistas bolivianas y fuera que nunca tuvo un correlato con pérdida de apoyo electoral de Evo la mayor crisis digamos de confianza de decir Morales realmente no ha sido un ecologista ocurrió en el 2011 con la carretera del Tignis que no tuvo la más mínima fractura en términos de apoyo electoral tuvo fractura con las ONGs ambientalistas los intelectuales que habían acompañado el proceso los intelectuales digamos más alternativos pensando el desarrollo que habían acompañado el proceso pero no es primero yo creo que materialmente tienes muy pocas posibilidades de hacer algo diferente en el corto plazo y creo que está a años luz de ser una demanda digamos demanda popular creo que hay que ser más inteligentes con lo que se hace con esos recursos y si tú eres más inteligente con lo que haces con esos recursos que hemos sido bastante inteligentes como proceso y en línea de lo que sea el compañero italiano por supuesto que hay muchas cosas por las que defender al proceso boliviano yo creo que hay que ser un opositor realmente rabioso para no pensar que es el mejor gobierno que ha tenido Bolivia eso en general está casi fuera de la discusión nos atacan por otras cosas pero no porque ha sido el primer gobierno que ha construido un país yo he tenido un familiar directo en todos los gobiernos anteriores yo sé bien cómo era y soy lo suficientemente mayor para acordarme cómo era el país en el 94 en el 97 además la élite boliviana siempre ha sido muy reducida los padres de mis amigos han sido jefes de Estado o sea y era una era una pandilla de cuatro amigos que no tenían ni pensado construir país o sea en ese sentido yo creo que podríamos hablar mucho los informes del PNUD de la CEPAL el latinobarómetro agarras el indicador que quieras Bolivia por fin existe como Estado en comparación a lo que había antes en términos de lucha contra la discriminación el presidente fue puso la primera ministra de Evo la primera ministra de justicia fue la jefa de los sindicatos de las empleadas del hogar entonces una cosa absolutamente rupturista que por supuesto le pegaron mucho por no conocer de leyes pero Evo la defendía diciendo quién mejor que alguien que conoce la injusticia de primera mano para estar en el ministerio de justicia en términos digamos de romper techos de cristal y que los indígenas se apropien de él los indígenas ojo que no los indígenas son los nómadas y los que cazan y tal los indígenas populares que son la enorme mayoría del país se han apropiado de la ciudad yo cuando volví a vivir a Bolivia hace 5 años nosotros perdón que me extiende un poco porque es divertido hay un valle cerca de La Paz que queda a 100 kilómetros que son los Yungas y que era el lugar que en los 90 íbamos con mis amigos a la casa de algún amigo o de algún padre y era como la extensión selvática de las élites urbanas ibas ahí y era todo era tu cancha entonces cuando yo vuelvo el 2012 vamos con unas con unas con unas amigas una de las cuales su abuelo había sido presidente y vamos con mi novio que es español y que vive y que vive en La Paz y me previenen un poco y me dicen a tu pareja no le va a gustar mucho como está Coroico porque ahora está muy lleno muy lleno de todo y efectivamente vamos y Coroico estaba muy lleno y ya las cascadas no eran como antes que eran casi tuyas tenías que hacer cola pagar el ticket y todo razonablemente desordenado cuando hay una incorporación masiva de sectores populares a condiciones de ciudadanía y que ya ocupan todo pero mi pareja no entendía la molestia de la manera que la entendían mis amigos para mi novia era simplemente como estar en una playa española llena y cuando está llena pero había un plus de malestar entre mis colegas que era un plus de esto ya no es nuestro entonces motivos para defender al presidente Evo y al proceso hay millones tantos que hasta los opositores lo reconocen pero creo que en este caso no ameritaba que yo haga digamos un elogio de lo hecho sino que me interesaba más ver por qué no estábamos pudiendo salir de la situación digamos del impas en el que estamos teniendo una oposición mediocre y habiendo sido el mejor gobierno que ha tenido el país en el caso de los niños trabajadores yo estoy de acuerdo con lo que dices ha habido como una incomprensión maliciosa de parte de organismos internacionales y de prensa internacional no has no incentivas el trabajo infantil reconoces que es una realidad existente que si tú la penases por ley no desaparecería y la norma que viene en relación a los niños trabajadores tiene una vocación de transitoriedad o sea de que sea pasajera pero bueno ese es otro tema lo de lo del partido y la organización ah lo del triunfalismo claro es que el problema el último informe del PNUD que nos pone muy bien tiene un capítulo que dice más de lo mismo no siempre da buenos resultados yo creo que uno incluso a nivel individual o a nivel colectivo estamos más acostumbrados a que cuando lo que hacemos tiene malos resultados bueno decimos mi modo hay que cambiar el modo de hacer las cosas pero cuando llevas 10 años teniendo éxito es un poco difícil ver que hay que hacer las cosas de manera diferente el informe del PNUD por ejemplo elogia mucho nuestros programas de transferencia de renta no condicionada los bonos a los mayores los bonos para incentivar que las madres se incorporen al sistema sanitario el bono para que los niños estudien tal pero lo que previenen ellos es aunque hoy no tengas indicadores de que eso ya está encontrando límites ya los está encontrando cambia la manera de hacer las cosas atácalo como las nuevas brechas que se están generando tal y eso yo lo llevo a un nivel general de decir tenemos que hacer un poco distintas las cosas aunque no sea tan evidente que tenemos que hacerlas tenemos que dejar no dejar de hablar de los indígenas de los movimientos sociales pero antes de que se nos adelanten los otros empezar a hablar de los trabajadores porque yo creo que es la nueva identidad urbana masiva lo que yo decía o sea no es que un hijo de dos dirigentes indígenas haya dejado de sentirse indígena pero si ese chico trabaja 10 horas en un sector servicios de un centro comercial puede ser que estructure de manera más importante su vida a quien vota a quien aspira sus horas de trabajador que el hecho de haber sido hijo de dirigentes indígenas yo creo que ahí es un problema porque el estado el estado te adormece yo no soy nada pro autonomista ni esos rollos de todo va a cambiar desde un centro social ocupado o nos reunimos cuatro personas y aquí está la alternativa y el germen del mundo en 100 años pero pero yo creo que cuando uno está mucho tiempo en el estado lo que habría que pensar y para mí por eso es importante la organización política que le preguntaron a Inigo ayer hay que pensar qué organización política es capaz de mantener el poder estatal pero de generar algunas interrupciones en ese poder estatal porque yo creo que no hay hegemonía si no te transgredes si no cambias y la permanencia en el estado no genera incentivos para cambiar igual estoy diciendo una cosa que no tiene sentido pero creo que el pensar la organización política que acompañe la transformación estatal es fundamental porque yo lo veo siendo diputado tienes y como es tu termino tienes la asamblea legislativa más plural y más representativa de lo que ha sido Bolivia nunca un parlamento en 97 eran todos iguales de hecho tú podías mapear los 5 7 colegios de toda Bolivia de donde salían los diputados y los ministros ahora ya no es así incluso resulta muy llamativo yo me acuerdo un senador nuestro de Chuquisaca presidente de una comisión importante del senado un día me dice bueno salimos de una sesión y me dice yo te llevo a tu casa y yo tenía en la cabeza era el principio del gobierno que obviamente iba a ser mi vecino porque yo vivo en un barrio digamos bien de la ciudad que es el barrio en el que yo pensaría que vive cualquier senador entonces yo digo le pilla de paso llevarme y le digo ¿dónde vives? y vivía en un lugar en el que honestamente yo no tengo ningún amigo y que creo que ha ido dos veces en mi vida y era todo un señor senador el que vivía allí o sea has ampliado tanto la democracia que ahora un vecino de ese barrio tiene un vecino senador y eso genera empoderamiento democratización de las expectativas de la ciudadanía pero a pesar de lo rico que es el parlamento la misma dinámica burocrática estatal lleva a que mis colegas diputados que son muy buenos dirigentes sean más tiempo diputados que dirigentes y estén medio más alejados de la base entonces a mí lo que me parece que falla es el pensar la organización política porque yo creo que la forma movimiento partido que tuvo el MAS los primeros años porque en realidad el MAS más que un partido es como una lengua franca es el idioma en el que hablan todos los colectivos corporativos que son parte de un proyecto es una lengua franca que se habla mucho más intensamente en año electoral y deja de ser un poco usada digamos en la meseta yo creo que hace falta que esa lengua franca tenga algo parecido a una estructura para poder interrumpir un poco la gestión estatal sin perder el gobierno porque yo en eso tampoco comparto la idea digamos de hay que perder para aprender y cuando uno se retira luego pierde y se oxigena eso es un desastre pierdes y te arrasan pero creo que hay que pensar la forma de organización gracias un aplauso red de estudios críticos latinoamérica gracias gracias